Muy bueno, chavales. Hace más calor que bajo plástico. No vea ya, primo. Vamos a seguir con el acto número 2, capítulo número 7, en la puerta de la escuela. Y vamos a dejarnos de tostería ya, al estirón. Chapter 7. En la puerta del colegio, de la escuela, de la school, de como lo llamen. Ha sido un buen paseo. Demasiado brusco, ahora a mi gusto. Ya que si me he llegado a la puerta de la escuela, está justo delante. Let's go. Aquí atrás, no hay nada. Aquí delante está esta señora. ¡Mira, ahí está la comerciante! Oh, estoy siguiendo por el bien de mi negocio. Es como seguir a los pulites para encontrar carroña fresca. ¡Ja! ¡Qué bueno, joder! Vamos a ver, vamos a ver una cosa, ¿vale? El equipo, vamos a verificar... ¿Vale? ¿Y por qué cojones he comprado esa espada, tío? Me da igual a salud. ¡Vale! Vamos a verificar esto. Verificamos esto para... para venderlo. Todo lo que nos sobre ahora, lo vendemos, ¿vale? Era porque no he verificado, aunque no lo ponga, no he verificado a Oric. Vale, pues todo lo que sobre, se vende. Armas. Vale. Crear cartas. ¿Se pueden mejorar algunas? ¿What? Tutorial de mejorar cartas. En el menú de las mejoras de cartas podrás mejorar las cartas utilizando materiales. Recibirás materiales como recompensa por derrotar rivales. ¡Claro que sí! Mejorar las cartas aumenta tus efectos de diferentes formas. Además, algunas cartas pueden mejorarse en más de una vez. El nivel de mejora de las cartas se muestra en ellas. El número de estrellas indicará cuántas veces se ha mejorado. ¡Uff! ¡Interesante! ¡Uff! Vamos a mejorar sanaciones, ¿no? ¿Y qué hace? Pues no lo sé si me compensa, tío, ¿eh? No sé si me compensa la barrera de Maraná, a lo mejor sí. No lo sé, la verdad. Venga, voy a mejorar la total. Vamos a intentar crear cartas. Intentamos crearlas todas, total, para tener la colección completa. Vale, vámonos, compañeros. ¡Hasta luego! Crack, gracias. Vale, ahí hay una puerta la cual no podremos atravesar allá. Vale, una puerta de hierro. De hierro. Bien forjada para la comunidad, bien cerrada. Una cerradura grande, maciza y que además brilla. Pero ¿qué hay en la puerta de la escuela? No se ha cerrado nunca. Quizás va a haber sabordo peligroso. Parece como si alguien le hubiera lanzado una maldición. Sí, no se mueve. Esto es de locos. La gente siempre ha podido entrar y pasar libremente al parque para empaparse de la atmósfera creativa de... A ver, cabeza de chulito. ¿Habéis terminado? Deberíais hacer palomitas. Eh, ¿quién ha dicho eso? Aquí arriba. Vamos a ver si encontramos algo interesante cuando hemos oído este alboroto. Eh, hola. No tenía mucha expectativa, pero resulta que ha sido bastante entretenido. ¿Encontré algo interesante? ¿Acaso habéis venido a robar? Solo es robar si te pillan. ¿Cómo lo había arreglado para entrar? Antes de venir, le comprábamos una extraña raíz maestra, una de ruides, y la hemos utilizado para abrir la cerradura. ¿Dónde haré por vuestra parte el haber vuelto a cerrarla? Bueno, me encantaría quedarme a charlar, pero aquí hay un montón de niños ricos de donde escoger. ¡Chaito! Eh, adiós. No sé. ¿Un druida que hace la llave? La necesidad de poner una cerradura hechizada. Ah, ¿cómo se han robado la escuela? Mi escuela. ¿Súmero este sitio tan pomposo? Es un reclamo para los ladrones. A ver, ¿cómo que no he oído eso? Lo mismo, podríamos intentar algo del manual de héroes. ¡Venga, galego, lánzame! Es que ahora es una catapulta. Como en el campamento de verano. Una catapulta, qué buena idea. Esos árboles grandes y raros que vimos durante el camino parecían bastante resistentes para... El fundador de la escuela plantaron esos árboles. No voy a cortarlo para construir una catapulta. A diferencia de alguno, yo prefiero emplear mi cabeza para pensar en lugar de usarla como proyectil. Entonces, para forzar el candado, esos ladrones son mencionados una raíz maestra. Normalmente no me interesa la palabra verida de los druidas, pero... Se dice que un alquimista infame le robó a los druidas una especie de raíz. Y la plantó en el profundo del bosque del extravío. Una parte del jardín original bastante descuidada. Solo se puede utilizar una vez. Pero se supone que abre cualquier cosa. Sin importar que haya hechizo o maldiciciones de por medio. ¿Y por qué la gente no lo utiliza siempre? Además de porque son extremadamente raras. Pues porque además de los druidas, solo los alquimistas la conocen. Y ellos prefieren quedarse en el cómodo laboratorio a perderse al bosque peligroso. Ahora mismo creo que es nuestra única opción. De lujo, pongámonos en marcha. Venga, pues nos vamos a perder por un bosque. Yo sigo marchando por la catapulta. Había funcionado. No, pues nos vamos a perder por el bosque. Vale. Al bosque. Vale, aquí hay algo. Aquí... No hay nada. Vamos a dejar de acercarnos ya con los cofres. La cresta de la silla era tradicionera. Pero se... Vale. Vaya. Como es el horizonte no llamará. Nos hace que hay mucho al borde. Sin duda una de las ventajas de este sitio fue el entorno poético. Estoy pensando... En dejar de ir a por los cofres. Ir a... Ir a adelante. Como tal. Es raro que todavía no haya por aquí... Ningún... Especimen. Aquí pone una exclamación. ¿Esto qué coño es? Por aquí hay un cofre galego. ¿Por qué se mueve eso, tío? Es algo raro, tío. Hay algo raro en esta zona. Lo noto, tío. Bueno, pues nada. Vamos para abajo. Noto algo raro, tío. No lo sé. Nada. Esta es la entrada... Del bosque extravío. Tenemos que estar a la alerta y elegir con control al camino a seguir. No sé cuántas veces me he perdido y he vuelto a acabar junto a este lugar. Vamos a ver. Vale. Joder, pues estamos bien. Vale. Vale. Espejo mágico. ¿Qué no hay ahora? Ahora no hay... ¿Qué es esto? ¿Un croquis de una mariposa? Bueno, hay muchas mariposas croquis por aquí. Vale. Vale. Sí, ¿por qué no? ¿Las mariposas indicarán algo? ¿Las mariposas indicarán algo? Pueden hacer efecto eléctrico, ¿eh? Eso es una putada. Eso es chungo, en verdad. Vamos a ver por qué no me gusta nada. Joder, vaya mierda de mano que nos ha tocado para empezar la partida, compadre. Nos ha tocado una mano malísima. Vale, nos han extributado los dos. ¿Alguna atacará de los cuatro, digo yo? Vale, perfecto. Utiliza veneno. No muere ahora, muere ya en el siguiente. Vale, atacamos ya al de abajo. Vale. Vale. Ah, está paralizado también. Tiene que morir, ¿no? Ah, no le quedaba ya veneno. Qué grande. Ya se ponen los combates un poquito más... Más pesadetes, ¿eh? Vale, uno menos. Regeneramos. Vale, estamos paralizados. Vale, ya este no está electrificado. Está perfecto. Escalo frío. Y ahora, oleada de rayos. No, a él no le hace daño el rayo. Porque es... Porque es su main, para que me entendáis, ¿vale? Porque es su ataque rayos. Entonces no le hace mucho débil. Vale, tiene que morir, sí o sí. A tu casa. Vale, ahora viene la película. A ver para dónde vamos. Vale. No, tampoco están... ¿What? Uff. Hostia, qué jodido. Vale, es para abajo. ¿Para abajo otra vez? No. Es para abajo. Vale, y para la izquierda, vale. No sé, ¿eh? Estoy ahora mismo súper perdido. Yo también me voy a superperdido por el camino, así que tú me dirás. Por la tontería, queremos no morir, en lo principal. Oye, qué buena. De dos ataques lo hemos dejado sequísimo. Ahora hay que atacar. Para atrás, que tiene más vida. Venga, barrera de manada. Venga, barrera de manada. Ventisca. Viralidad de rayos, perfecto. No. Vale, ya el alante no tiene veneno. Hay que matarlo como sea. No. Vale, vamos a intentar curarnos, ¿vale? Lo principal es curarnos ahora. Vale. Bueno, va. Solo hemos pedido cura a uno. Uh, qué bueno. Ha fallado. Perfecto. Aquí está la regeneración. Pasamos el turno para que nos dé tiempo a curarnos un poquito. Y ahora sí lo matamos, ¿vale? Vale. Perfecto. Otra subida de nivel. Y ahora el problema es a ver dónde cojones estamos. Uh, perfecto. Perfecto. No me creo que hayamos llegado casi a la primera, ¿eh? ¡Pues de puta madre, tío! Esta vez es sin duda el rey más asombroso y caprichosa puede llegar a ser la naturaleza. ¿Vale? Cura, adivinación. Cura un 50% de pagos a todos los aliados. ¡Joder, tío! Es que este también tiene ahora curas, ¿eh? Me mola eso, tío. Ahora tiene que venir alguien atacando a la naturaleza realmente asombrosa. Si la miras, bajo la luz de la esquimia. Aún así, eso lo han cultivado los druidas. Así que seguramente haya algún ritual. Un poco el todo soy alguna galimatías. Así de por medio. No me sorprendería lo más mínimo que esa cosa hubiera afectado al bosque. Entonces, ¿no lo vamos a usar? Claro que sí. Nos vamos a construir una catapulta. Vale. La hemos cogido entonces, ¿no? Ahora supuestamente tenemos que irnos, ¿no? No, ahora tiene que haber un boss, una pelea. Lo que no sé es si después de la pelea vamos a acabar el capítulo. O vamos a tener que ir a algún lado. No lo sé. Hay algo moviéndose en los árboles. Murmullo de las hojas. No. Cuidado. El rey de los, de los, de los, de los fluffies estos, de los, de los flabber. 7.000 de vida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Le ha hecho daño el veneno, ¿eh? Le ha hecho tela de daño el veneno. Vale, voy a tirar regeneración, voy a tirar grillo, voy a tirar grito, perdón. Y voy a atacar al rey limón. Batí limón. Vale, y se da vida. ¡Uf! Vamos a ver qué tal va el rayo. Muy bueno, tío. Muy bueno ese combo. Hay que hacer más combo con... Con la Copérnica. Hay que hacer más combos, ¿eh? Con la Copérnica. Sí, sí, sí. Combos azules ya. Necesitamos muchos combos azules. Vale, perfecto. Dos combos. Ya no vamos a poder más estar dentro de los otros turnos. Pero viene perfecto porque ahora... Atacamos a todos. Ese combo final... Es muy bueno. Otra vez sale otro. Vamos a ver. 500 y pico. Qué bueno, tío. 100 y pico. Hay que regenerarse, ¿eh? Hay que regenerarse. Vale, tiramos veneno. Tiramos esto. Y tiramos... El arreglo... A este. Vamos a intentar tirar. Que no sé si esto me va a dar. No, no me va a dar. Claro que no. No sé cuál tirar. Venga, fácil arreglo. Hay que ir descartando constantemente las cartas que creamos. Que no nos van a ser viables. Necesito... Bueno, venga, va. Otro combo. Es poco, pero bueno. Vale, qué bueno. Tenemos ahora este. Este y el disipar. Vale, y ahora utiliza el combo. Que tira rayos. Le hace daño a todos y le hace bastante daño. Eso es muy bueno. Es que le da real. Vale, utilizamos combo. De nuevo. Perfecto esa regeneración. Y invoca al otro. Ahora tenemos que utilizar combos azules. Vamos a quitar este. Vale, perfecto. Vale, de arriba está muerto. Por... Por... Vale. Le tiene que quedar poquito bueno. 3.000 la mitad, eh. Y otra vez ha invocado a otro. Tío, qué pesado es, loco. Venga, utilizamos all-in. Quita 500, loco, eh. Buah. Quita muchísimo, tío. Es muy bueno eso. Vale, otra vez tenemos el combo este. Y ventisca. Y vamos a tener el rayo otra vez ahí, haciéndole bastante daño. Se paraliza desde arriba. Perfecto. Veneno. Arreglo. Y le bajamos el ataque. Tienes 4 de vida desde arriba, tío. Menos mal que está paralizado. Vale. Perfecto. Ahora ya sí que lo vamos a tener que dejar a dos turnos de ganar. Lo más probable, ¿no? Vale, mil y algo. Nada, no es nada. Puño. Voy a tirar veneno a otro. Por hacer el combo, básicamente. Lo malo es que ahora el ataque va a ir al que le he tirado el veneno. Qué fallo, tío. Qué fallo. No había caído en eso. Vale. 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 A ver. Bravo con heria. Y... Vamos a ver. La regeneración es muy importante. Ese... Oh, Link. Qué poco lo ha quitado, tío. Lo ha quitado muy poco. Venga, a ver si ya no lo deja muerto. Un par de turnos más. Vamos a intentar regenerar vida. Que no me lo mates ahora, loco. Hay que curar, ¿eh? Hay que curar, ¿eh? Hay que curar. No sé qué tirar, de verdad. Puede salir bien o puede salir mal. Como me ataquen a la de abajo, estoy jodido. Vale, está uno. Me voy a tirar barrera de maná. Voy a tirar detectiva arcana, ¿vale? Y así el combo debe de matar. Vale, perfecto. Vale, no subimos de nivel. Te dije que el bosque podría estar afectado. No, una torrena de babasca llenando el cielo. Podría haber pasado en cualquier parte. Esperemos que la vuelta nos deje directamente a la puerta. Perfecto. Porque si no, no la íbamos a pasar. Canuta buscando el camino. Extraordinario. Ha funcionado, como debería. Vale, vayamos al edificio principal. Ya se tienen que quedar aquí el capítulo, ¿eh? Creo que ha sido bastante largo. ¿No? Efectivamente. ¿50? Pues no sé de dónde podría haber otro cofre, la verdad. Habría que buscarlo. Bueno, chavales, muchísimas gracias a todos. Ya hemos terminado el capítulo y si está también. Dentro de poquito, vídeo de Overwatch. Que he mejorado un par de cositas, ¿vale? Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, dale a like, comparta y suscríbete. Que ayuda muchísimo al canal. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!